TV, el canal de todos los venezolanos Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por este amor que me juraste un día Ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por este amor que me juraste un día Ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, no, no Siento en el alma una fe de desilusión Por este amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, no, no Siento en el alma una fe de desilusión Por este amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide, que yo te olvide Es un consuelo que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, mi amor Siento en el alma una fe de desilusión Por este amor que se fue con mi querer No me pude, no, 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 no No me pude Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide, que yo te olvide Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca por hacer Tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca por hacer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, mi amor Siento en el alma una fe de desilusión Por este amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer, mi amor Siento en el alma una fe de desilusión Por este amor que se fue con mi querer Qué bueno, qué bueno Esto es un joropo mirandino tuyero Escuche bien, piano, saxo, batería, conga, bajo, maraca y buche Así es Así es, ¿verdad? ¿Cómo estás? Gracias, señor Antonio Armas Un abrazo en nombre de nuestro equipo de producción Y de esta audiencia que hoy está feliz Deleitándose con esta fusión, con este trabajo Tan bonito que ustedes vienen haciendo Un, dos, tres y fuera Gracias a ustedes, muchísimas gracias de verdad por esta invitación Además nos dan la oportunidad de expresarnos ante todo nuestro bello país, Venezuela Hacer esto que nos encanta La música tuyera, música de Aragua, Miranda y Carabobo Música aragüeña, música mirandina o música central como la quieran llamarla Música venezolana Exacto, música venezolana Qué maravilla, además que usted tiene aquí unos exponentes Que se han sumado también a llevar esos ritmos venezolanos A la fusión, al trabajo Como este excelente pianista que hoy nos acompaña Que incluso ya ha estado con nosotros Que está de cumpleaños Está de cumpleaños Vente para acá, vamos a saludarte Aquí, ¿verdad muchachos? Somos, nos encanta la fiesta de cumpleaños Todo aquello ¿Cómo estás, Víctor? Gracias, un aplauso, Víctor Morles Por ahí dicen que cuántos Cuántos trabajando, ¿no? En la música En la música Oye, ya bastante, como 20 casi ¿Y cómo sonaría un cumpleaños a lo mirandino? Vamos a ver, con maracas, no sé Maraca y buche Hoy día de tu cumpleaños Te vengo a felicitar Hoy día de tu cumpleaños Te vengo a felicitar Escúchame, Víctor Morles Escúchame, Víctor Morles Y que cumplan mucho más Feliz cumpleaños Te deseo, Víctor Feliz cumpleaños Te deseo, Víctor Feliz cumpleaños Buenísimo, Víctor Bueno Vamos por las redes sociales A felicitar a Víctor Morles Excelente pianista Un muchacho que también ha venido Llevando el joropo mirandino y tuyero En sus teclas Un trabajo, bueno Puntual, excelente De nuestra juventud venezolana Seguimos hablando con Antonio De este trabajo que vienen haciendo ¿Por qué un, dos, tres y fuera? Bueno, lo responsable Lo responsable de eso realmente Es el señor Néstor Blanco Que está aquí Que es el director Ajá, señor Néstor De la banda Y mi compadre Eudio Y ellos son hermanos De la dinastía Blanco Los dos Ajá Fue que Estaban buscando un nombre Estaban buscando un nombre Para ponérselo al grupo Porque estaban Iban incluso para un concurso Iban a un concurso Y llegó alguien Llegó alguien Y entró Y estos buscando un nombre Y al final dijo Un, dos, tres Porque eran tres en principio En principio eran tres Era un pianista Un baterista Y un bajista Un, dos, tres Y fuera No dijo fuera Dijo otra cosa Pero bueno Después lo cambiamos Después lo cambiamos por fuera Que además que son muy típicos De las agrupaciones Que De esos ventetú De músicos Que cuando ya se va a hacer La presentación Ajá Y como le ponemos al grupo Que, que nombre Asumimos Exacto Uno termina ensayando Pero no termina buscando el nombre Exactamente Pero que bueno Ya tienen grabado algún disco Sí, sí Nosotros ya tenemos En nuestra producción discográfica Son Con este Más reciente Que hicimos Son nueve 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 Exactamente nueve Sí Dios mío Nueve Nueve La pegué La pegué Porque hace bastante Entonces nueve Con este más reciente Que se llama nuevamente Un, dos, tres y fuera No lo tengo a la mano Sí lo tengo a la mano Pero no lo tengo ahorita En las manos mías Pero la gente que quiera recibir Ese disco Incluso de las manos De esta agrupación Puede irse a Conexión Cantebé Conexión Cultural El domingo Que van a estar allá ¿A qué horas van a estar presentándose? A las once de la mañana exactamente Perfecto En el marco También del año del Joropo En el marco del año del Joropo Que recién elevaron el Joropo A Patrimonio Cultural de Venezuela Debieron haberlo hecho Hace muchísimo tiempo Pero bueno Bienvenido sea Aunque en el corazón del venezolano Siempre ha sido así Siempre ha estado elevado A Patrimonio Cultural nuestro De verdad Y todos Y todos Y cada uno de los De las diferentes formas De Joropo Que existen en este país En estos días Estaba viendo por las redes sociales Una encuesta que estaban haciendo Sobre por qué es importante Por qué les gusta El Joropo Mirandino Y la gente bueno Contestaba Cantidad de cosas bonitas Por el baile Por las figuras Por la forma Por también esa intimidad Que le da el Joropo Mirandino Del cantante con el público ¿Qué nos dice Antonio? Participa de esa encuesta usted Claro En primer lugar Bueno yo A mí porque me criaron Con Teteros Joropo Porque mi padre Fue un gran cantador De Joropo Central Que se llamó Silvino Armas Déjame hacerle la cuñita El desapareció Ya desapareció físicamente Hace cinco años Y hay un intercambio Bien interesante Entre lo que es el público Porque el público El Joropo Central Es para bailarlo No es como para escucharlo Muchos Joropos en Venezuela La gente se limita más A escuchar Aunque lo bailan El que va para un Joropo Central Va a bailarlo Va a bailarlo definitivamente Entonces el público Se convierte en parte de la fiesta En parte del Joropo Cuando uno habla de Joropo Habla de la gente que está bailando Y habla del que está tocando Y del que está cantando De hecho hay una forma De zapateo Que hacen los bailadores De música central Que se convierte en parte De la música De la música del Joropo Central Rítmico Exacto Lo que hacen con el zapateo Incluso Hace pocos días Nosotros dimos esa demostración Con el zapateo Porque tuvimos representación De Joropo Tullero Y se microfonió Y todo Los tacones de los bailadores Para lograr ese ritmo Bueno Felicitaciones Muchísimas gracias Gracias a los músicos Por estar aquí Rápidamente Menciónalos a cada uno Eudis Blanco en el bajo Mauricio Milano En la conga El director de la banda Néstor Blanco en la batería Roy Herrera en el saxo Víctor Morles en el piano Por allá está Pedro Alfonso Que está tomando fotos Y está Leonel Alfonso También Y este servidor Antonio Arma Para servirle Pero magallanero Ah bueno No hay problema Aquí somos de Cardenales Y de Magallanes Y de Caracas Porque somos una gran familia Bueno seguimos entonces Disfrutando de esta buena música Un dos Aunque ya uno Un dos tres No yo creo que Un dos tres Y fuera Que suene la música Tullera Hoy viernes En nuestros contrastes Me está doliendo el dolor Que tristeza y que dolor Siento por ti vida mía Que tristeza y que dolor Siento por ti vida mía Que sin ti no sé lo que haría Lo que haría amor Que me hace falta tu calor Que dolor Si te vas Que dolor Si te vas Cariño amigo No me vayas a olvidar Que dolor Vida mía Pero que dolor Vida mía Cielo querido Cielo querido Me dejaste esta agonía Eres culpable mujer De que yo esté despechado Eres culpable mujer Amor De que yo esté despechado Despechado Cariño lindo Porque tú a mí me has negado Me has negado amor Que hay un poco de tu querer Que dolor Si te vas Que dolor Si te vas Cariño lindo No me vayas a olvidar Que dolor Vida mía Pero que dolor Vida mía Cielo querido Me dejaste esta agonía Ayer cuando te mire En amor Que pasabas por mi lado Ayer cuando te mire En cagar Que pasabas por mi lado Entre todos los Los dejamos Un, dos, tres Y fuera En cagar ¡Mujero! 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 Cuando canto este totumor Yo no sé lo que me da acá Que me pone en condiciones De tocar, cantar y bailar Cuando canto este totumor, mi amor Yo no sé lo que me da acá Que me pone en condiciones De tocar, cantar y bailar Ay, que totumor tan sabroso Que cuando suena en Caracas Ay, que totumor tan sabroso, mi amor Que cuando suena en Oriente Ya nos van a escuchar Nos van a zapatear Nos van a escabillar Y nos van a bailar Que totumor tan sabroso Ya nos van a zapatear Sí señor, como no Ay mamá, pa' gozar Que totumor tan sabroso Ya nos van a zapatear Pa' alante, pa' allá, amiguito Este totumor tan sabroso Este totumor, señores Que totumor, señores Tienes el llame en tu lleno Que cuando suene en mi tierra Amiguito Esto se arma el mundo entero Ay, que totumor tan sabroso Que cuando suene en Miranda Ay, que totumor tan sabroso Ay, que totumor tan sabroso, mi amor Aragüeno y Mirandino Ya nos van a escuchar Nos van a zapatear Nos van a escabillar Si lo van a bailar Que totumor tan sabroso Ya nos van a zapatear Sí señor, como no No me fugen Que yo voy Que por mucho que me fugen La misma persona soy Cuando canto este totumor Yo no sé lo que me dan Que me ponen condiciones De tocar, cantar y bailar Sí señor, como no Estos totumor Tengo arena Aj, 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 aj Aj, 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 mamá Pa' gozar